Y lo decíamos antes del corte, se viene la noche de los museos el 3 de diciembre, a partir de las 21 horas. Exacto, yo ya estoy acá ingresando. Mira, mira. Nochedelosmuseos.unc.edu.ar Acá lo tenemos, aquí está para todas y todos. Transmisión especial por las pantallas del multimedia SRT, Canal 10, Canal U. De la multiplataforma, exactamente. Así que mira, ¿qué te parece si empezamos a recorrer esta noche de los museos? Con todos los museos que hay aquí en Córdoba, en Capital, ¿no? Claro. Y también en el interior de la provincia. Ahí Lautaro está chequeando, tenés los distintos links, tenés museos, programación, noche de los museos 2021. Pero en uno de los links, el recorrido 360, tenés cada museo con una mirada 360. Un pequeño videíto que está grabado allí. A ver el Museo Botánico. A ver, elija usted. El Museo Botánico es muy bonito, para toda la familia. Gracias, Lautaro. Gracias, Lautaro, qué bueno que sos. Bienvenido a la noche de los museos. O sea que eso lo podés hacer en tu casa también, si querés. A ver, veamos cómo es la vista 360. A ver, Lautarito, cómo es. Sí, dale gas. Sala Buscadores, mirá, fíjate. Muy bien. Qué lindo. Muy bien, ahí lo podés ver. A todo este museo. Entra a Facebook para ver todos los proyectos. Exacto. Y se dice, mirá vos qué bien. Ese cartel está ahí en la pared. Ajá. Entonces vos vas viendo allí, vas ingresando. A todo lo que es el Museo Botánico. Y tenés una vista previa, por ejemplo. Claro. Si vas a ir dentro de un rato, en la noche de los museos, o tenés una vista si no podés ir. Caminemos un poco, como el bolero, caminemos. Me invita a caminar un poco. No, ahí está, vamos, por ejemplo, mirá, caminemos. Sí, exacto. Transitando la sierra. ¿Podemos ver la UTI? Transitando la sierra, ¿qué es? Transitando la sierra. Sí. En este museo. Mirá, qué bueno. Ponerle clic ahí. Esos ahí no se pueden ver porque son videos de YouTube, ¿no? Eso lo ves directamente. Pero sí podemos ver todo esto, ¿eh? Ah, perfecto. Y claro, y cada uno de esos links te deriva. A YouTube va a ver cada uno de los documentales. Un video especial sobre cada... Lo que estamos haciendo acá con la UTI es la vista 360. Perfecto. Fíjate. Ahí habla de mi madre, la tejedora. Bien. Jacinta Yapura. ¿Eh? Mirá, fíjate. Muy bien. Muy, muy bien hecho. Y así está cada uno de los museos. Así es. Por las dudas, si vos querés ver antes, antes de ir, para decidir a qué lugar vas a ir. Y si no, también, además, si no podés, hay una visita guiada, ¿eh? Que es muy importante para que puedas ver en cada uno de los links que vas a encontrar. ¿En qué página, entonces? Museos, ¿eh? Nochedelosmuseos.unc.edu.ar. Tenés allí toda la recorrida virtual que podés hacer previo para elegir a qué museo vas. O podés hacerla en reemplazo de los museos que no podés ver, porque son 70. Son muchísimos, fíjate. Porque, inclusive, había cosas, ¿te acordás? Cuando estuvimos viendo, qué sé yo, museos que yo no sabía que existían. Claro. Y que se van a abrir para esta oportunidad. Recordá que vuelven a abrir luego de la pandemia, lo cual es muy importante. Sí, y son museos de las universidades populares también. Por eso hay tantos en el interior. Por ejemplo, usted le debe crear los talleres. Yo me quejaba porque no hicimos el instituto. Bueno, hay que prepararlo a eso. Lo vamos a empezar a preparar. Hágase cargo, Mónica. Me voy a hacer cargo de la Universidad Popular de la Gloria. Usted es que es una conspicua hincha de instituto. Bueno, ya tenemos entonces, ya sabés cómo empezar a prepararte para la noche de los museos 3 de diciembre. Acordate, a partir de las 21 horas. Y ahora vamos a un aniversario. Cumplió un año el Instituto Confucio dentro de la Facultad de Lenguas, en esa alianza que se ha hecho, para aprender idiomas y conocer una cultura milenaria. Exactamente. Aprender, como vos decías, ¿no? No solamente el idioma, sino que además había otro tipo de capacitaciones. Así es, la pandemia fue dilatando todo esto. Claro, sí, porque en realidad los agarró justo. Claro, exactamente. Antes de celebrar. Pero vamos a asomarnos a todo lo que el Instituto Confucio ha logrado y ha preparado y se ha acordado con la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Lo vemos. En apenas un año. Y nos sumamos al primer campamento de cine. Y nos sumamos al primer campamento de verano. Celebramos las tradiciones y las efemérides. Comenzamos las clases de Tai Chi. Nos vinculamos con la Universidad Católica de Córdoba. Organizamos cursos para funcionarios de alto rango. Publicamos el primer libro sobre las relaciones Córdoba y China. Dictamos la primera diplomatura en negocios totalmente online con un equipo académico de América Latina y China. Y nos hicimos conocer entre la gente. Gracias al apoyo incondicional de la Universidad de Ginán, la pandemia no pudo detener los esfuerzos compartidos. Feliz aniversario, Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba. Premio Aricó 2020 a Silvia Dito Fino, premio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así es, por su destacada actuación fundamentalmente en la agrupación Hijo y en todo lo que es los derechos humanos de la República Argentina. Es muy significativo que la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba me distinga con este premio José María Aricó, de quien fuera uno de los grandes intelectuales que ha tenido la República Argentina. Un pensador, paradigma en su época y que hoy la universidad, digamos, en realidad es una distinción tal vez con un nombre personal pero creo sin duda que es una distinción a la organización a la cual formo parte de su fundación que es Hijo por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. En un acto realizado en el Auditorio Hugo Chávez, la Facultad de Filosofía y Humanidades entregó el premio José Aricó a Silvia Dito Fino por su incansable lucha por los derechos humanos dentro de hijos. El premio Aricó, José María Aricó, es un premio que lo que distingue es la trayectoria política y social de las personas pero personas que a su vez no actúan de manera solitaria sino que no se premia una trayectoria meramente individual sino una trayectoria que está enmarcada en algún tipo de espacio colectivo. En este caso en organismos de derechos humanos como es Hijos. Silvia es una persona clave por su papel en la fundación de hijos, en las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestra provincia a nivel nacional y es una persona en la cual de alguna manera se condensan todos estos valores que nosotros queremos poner sobre la mesa y a los que nosotros queremos seguir apostando permanentemente. ¡Votos! Rubén Soro, ingeniero mecánico, actual decano de la Facultad Regional Córdoba de la UTN, es el nuevo rector. Tengo una gestión colectiva, vuelvo a sentir, no se me caen como decían nuestras viejas, ningún doblado por decir que tengo mucho temor en que el desafío es muy, pero muy grande, pero con las ayudas de todas y todas vamos a llegar a la universidad a donde la queremos llevar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos los cautos, a los compañeros, a los docentes, a los graduados, a los estudiantes, a los docentes, al gabinete, al rectorado, al rector, bueno, a la familia. A todos muchísimas gracias. Gracias, vamos a empezar un difícil camino, una situación difícil, no solamente por la salud, sino por la política, por lo social, valores que no solamente hemos detratado al mundo, sino nuestros valores sociales, culturales, están medio o menos. Así que vamos a invitarla y como dijo también el ingeniero Sosa, no es lo mismo la mérito, gracias que el mérito. Así que vamos a poner voluntad, compromiso, vamos a buscar el mérito para obtener lo deseado. Y como dice a veces el ingeniero Ayaza, siempre diferenciando lo posible de lo deseado. Así que en ese camino vamos a ir. Muchísimas gracias. Gracias. Final para nuestro programa de hoy. Así es, hasta aquí llegó la información universitaria para todas y todos y bueno, muchísimas cosas tal vez nos quedaron en el tintero, pero bueno, esto es Dato Universitaria para todos ustedes. Chau, chau.